bueno ya les compartí un pedacito de lo que dijo lady repsame en el día de ayer allá en la ciudad de méxico xochitl se fue a cámbaro está muy rodeadita de panuchos y de pristas y miren me encontré esta notita y hay un dato muy interesante que dios xochitl galvez el día de ayer también dijo muchas burradas pero hay uno muy interesante que yo dije no puede ser está mintiendo ahora se los muestro y se xochitl galvez cerró su proceso de campaña con un evento en a cámbaro en el que dijo que se enfocará en combatir a los grupos de la delincuencia organizada es evidente que sabe que de la patita que coge el gobierno del infame merolico es esa y entonces por ahí se va sostuvo que días antes lady repsame visitó guanajuato y dijo que el gobierno estatal es responsable de la ola de violencia xochitl respondió que la situación se ha recrudecido por la estrategia de abrazos a los delincuentes dijo otras cosas dijo por ejemplo que el responsable de la seguridad pues era el infame merolico y aquí esto es que no podemos cansarnos de decirlo los delitos que se cometen en guanajuato tienen responsabilidad en los tres niveles de gobierno xochitl no puede excluir al delincuente diego sinue y no puede excluir a la fiscalía y no puede excluir a los alcaldes que casi todos son del cártel del pan es que a ver hay homicidios que es el homicidio un delito del fuero común quien tiene que perseguir a los delincuentes que cometen homicidios pues el gobierno del estado de guanajuato quienes los cometen no pues la delincuencia organizada gran mayoría de ellos delincuencia organizada es un delito del fuero federal quien tiene que perseguir a los delincuentes para que no cometan estos homicidios bueno pues el gobierno federal pero es una responsabilidad compartida esta afirmación de xochitl es engañosa está mintiendo descaradamente y no es que es tendenciosa o miente descaradamente pero luego dijo esto que me llamó mucho la atención ahorita lo vamos a verificar y se sostuvo que en guanajuato hay una percepción de inseguridad de 83 por ciento pero aseguró que en la ciudad de méxico que gobernó lady repsamen es de 80 por ciento yo cuando leí esto bueno lo dice también en los videitos ahorita se los dejó dije no es cierto esto es una locura no puede ser se trata de la ciudad de la esperanza y pues resulta que sí y ahora se los demuestro dice xochitl además hoy tenemos un gobierno muy agresivo con los empresarios ni tanto si se la pasa bien feliz con sus empresarios favoritos pero qué tal de tímido es con los delincuentes hoy tenemos un gobierno muy bravo con con los ciudadanos pero bien mansito con los extorsionadores por eso por eso nosotros necesitamos ser un gobierno que realmente enfrente los problemas si hombre tenemos una experiencia con el pri con el pan de que enfrentan los problemas que no 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 una cosa bonita bonita de verdad necesitaría el mexicano ser descerebrado para creer que no para no sé que se le haya olvidado todo lo que estos criminales han hecho en nuestro país esto es algo que la gente yo no entiendo y discuto con los panuchos y con los priistas sobre esto porque esto es como actúan igual que cuando defienden a los guachos o sea los guachos han cometido atrocidades contra el pueblo y aún así los defienden el pri ha cometido los crímenes más horribles de la historia de nuestro país contra el pueblo y aún así van y votan por ellos y hacen sus mítines y ahí van a aplaudirles el pan dios mío el pan es el primer responsable de la guerra que se vive en méxico no es malo el diagnóstico del anélido de la presidencia no era malo cuando era candidato en realidad lo que hizo calderón fue una barbaridad y lo hizo para sostenerse en el poder porque llegó por medio de un fraude si los panistas no quieren aceptar esto pues ustedes que entonces son como los de la secta que no quieren aceptar que en el gobierno de lópez hay corrupción es igual exactamente igual entonces de verdad que por eso no entiendo cómo todavía van y votan por ellos nada más vean las figuras de quien se rodea xochitl y gálvez es que son verdaderos impresentables no 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 de verdad que dan hasta pena ah yo decía hace un rato que no había del prd aquí hay uno creo que nada más que fue uno del prd pero bueno este dato que dio xochitl van a decir ustedes lo mismo que yo no es cierto pero resulta que sí y está reflejado en la encuesta nacional de seguridad público urbana esa que presumió el infame merolico el día de ayer en la que él aseguraba que hay miren ha bajado y les ponía yo el ejemplo en un vídeo en el otro canal donde les decía que esto era los datos que él presenta es como el el morrillo burro el que nació burro para la escuela o sea no se le dio jamás la escuela que llega con su apá le dice apá y desde que ya mejoré mis calificaciones apá a ver venga mi hijo venga y le muestra las calificaciones y resulta que el morrito sacó cuatro porque ese es el la barra la línea de en medio la que es como color ladrillo es el porcentaje que da o sea el 60 por ciento de la población se siente insegura en el país quiere decir que solamente el 40 por ciento es decir el 4 de calificación está reprobado el gobierno reprobado y en el caso de las mujeres es peor todavía porque 65 es decir que sacó 3.5 de calificación el gobierno de las mujeres que de méxico este es la misma que dio ayer pero resulta que en esta que dio él a conocer el día de ayer bueno y la de la que habló no dio a conocer esto lo publicó el ineji no viene desglosado por estados vienen ciudades y está muy interesante muy interesante porque se puede ver cómo aumenta o disminuye la inseguridad la percepción de seguridad en municipios por ejemplo miren en cuernabaca estaba viendo cómo creció de un trimestre a otro de 76.8 a 85 y así pero vean por ejemplo san pedro de 20 a 28 y ayer vimos que sí y zapopan de 54 a 64 10 puntos entonces hay datos muy interesantes también va desglosado de acuerdo a ciudades de interés de acuerdo también a delitos pero no viene por estados entonces ahí estoy busca y busca y busca el dato que había dado xochitl y resulta que si esta misma encuesta ya desglosada por estados está también ahí en la página del ineji dice que fíjense percepción de inseguridad la envipe la encuesta esta nacional de víctimas y percepción de inseguridad estima que 49 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de méxico considera que vivir en su entorno más cercano o sea su colonia o localidad es inseguro a nivel entidad federativa es decir toda la ciudad de méxico esta cifra es de 80.1 por ciento es que yo no me lo creía pero es verdad y ha bajado según lo que dice de aquí 89.2 llegó a tener en el año 2019 pero está en 80 qué quiere decir que lady repsamen reprueba en materia de seguridad en la ciudad de méxico porque solamente el 2 por 2 de cada 10 dicen que está chido vivir en la ciudad de méxico que está chido luego ya varía un poco dependiendo de la las colonias perdón las este las alcaldías ahora varía no ya hay este gente que siente más segura probablemente en su colonia que la en su alcaldía y pues obviamente en el entorno más cercano que es lo que dice aquí arriba o sea su casa su colonia su barrio el 49 por ciento esto es para el caso de la ciudad de méxico pero no está muy lejos de lo que pasa en guanajuato esto es guanajuato que también en 2019 tuvo un 88.8 vean cómo no hay mucha diferencia la ciudad de méxico tenía 89.2 y ha ido bajando en el caso del de guanajuato también hay una disminución pero no tan notoria como en el caso de de la ciudad de méxico pero es verdad o sea se encuentran a tres puntos porcentuales tres puntos porcentuales el 82.83 por ciento de la gente de guanajuato percibe que guanajuato es una entidad es un estado bastante inseguro yo la verdad que esto no me lo creía pero es cierto o sea está reprobado obviamente el delincuente diego sinue reprueba con peor calificación pero es que el caso de guanajuato y el de la ciudad de méxico de acuerdo a los datos oficiales esto es el inegi son los datos oficiales pues andan igual en la percepción de inseguridad entonces que presumen tan igual igual de pendejos los dos pero bueno les dejo lo que dijo xochitl galvez en su cierre de pre pre campaña allá en acámbaro saludos compas la señora shenban dijo que es culpa del gobernador les voy a dar una cifra la percepción de inseguridad efectivamente en guanajuato es alta 83 por ciento pero saben cuál es en la ciudad de méxico 80 por ciento y ella gobernó la ciudad de méxico así es que no tiene cara para venir a decir ya presumir de una gran estrategia cuando la ciudad de méxico el 80 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros y con todo el apoyo del gobierno federal así es que quiero dejar muy claro que hoy el valor de la vida está amenazado por el desdén del gobierno de apostarle a la seguridad libia ten la certeza que vamos a trabajar juntas te les voy a decir algo que puede sonar muy perverso pero la verdad es que hace unos días estuvo aquí la candidata de morena acusando al gobierno de guanajuato de ser el responsable de la inseguridad desde aquí le digo que es falso el actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos el actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia por eso guanajuato está sufriendo pero eso se va a acabar porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz